Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la lista de convocados de Sebastián Becasese para jugar ante Bolivia y Colombia por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La selección de Ecuador se prepara para jugar sus últimos partidos del año. La tri disputará dos cotejos de eliminatorias por la fecha FIFA de noviembre. El primero como local ante Bolivia el jueves 14 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil. Mientras el segundo será como visitante ante Colombia el martes 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Actualmente la tri se encuentra en el quinto puesto de la tabla de las eliminatorias con 13 puntos. Los primeros seis ubicados obtendrán cupos directos al Mundial 2026, mientras que el séptimo puesto disputará un repechaje intercontinental. El director técnico Sebastián Becasese ha elegido mantener la base de anteriores nóminas, aunque se destacan los regresos de Ángel Mena y Carlos Grueso. Estos son los 26 convocados de Ecuador para jugar ante Bolivia y Colombia. Arqueros Y bueno amigos, esta es la nueva lista de convocados. El director técnico Sebastián Becasese demuestra que ya está encontrando su grupo de futbolistas, ya que no hay muchos cambios respecto a la nómina de la pasada fecha FIFA. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.